Música Fue clavado en la cruz por mí 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 Gracias Señor La sangre de Jesús limpió mi corazón Más blanco que la nieve llegó mi corazón La sangre de Jesús limpió mi corazón Más blanco que la nieve llegó mi corazón Aleluya Señor La sangre de Jesús que derramó en la cruz Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen corazón Gracias bendito Dios La sangre de Jesús que derramó en la cruz Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen corazón Gracias bendito Dios Música Por ese sacrificio que diste en la cruz por el caballo Por mis pecados Señor Música Música Fue clavado en la cruz por mí Sí Jesús Fue clavado en la cruz por mí Gracias Señor Así es hermanos Así es hermanos En la cruz sufrió por mí Así es hermanos En la cruz sufrió por mí Por mí Fue clavado en la cruz por mí Fue clavado en la cruz por mí Gracias Señor Música La sangre de Jesús limpió mi corazón Más blanco que ella tiene Llegó mi corazón La sangre de Jesús limpió mi corazón Más blanco que ella tiene Llegó mi corazón Música La sangre de Jesús Que derramó en la cruz Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen Jesús Sufrió mi buen Jesús La sangre de Jesús Que derramó en la cruz Sufrió mi buen pastor Sufrió mi buen Jesús Música Por esa sangre que te ramaste en la cruz Estamos agradecidos contigo Señor Por ese sacrificio tan lindo que nos has dado